Bienvenido a El Monte. ¿Sabías que con tus joyas puedes obtener crédito para lo que necesites? Sin avalistas ni estudios de solvencia. Ahora ya puedes empeñar tus joyas con El Monte desde casa de manera segura, fácil y con total privacidad. Es el momento de obtener ese crédito que necesitas. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Entra en nuestra web www.elmontecréditos.es en la sección Empeño a distancia y pulsa en Nueva solicitud. Si ya eres cliente de El Monte, solo tienes que identificarte en el área de clientes. En caso contrario, rellena los datos que te solicitamos en el formulario. Cuando confirmes tu teléfono, correo electrónico y ya estés identificado, puedes completar tu solicitud rellenando el cuestionario con las características de la joya, adjuntando unas imágenes de la misma. Una vez completes los datos, un tasador recibirá tu cuestionario para valorar tu joya en base a la información recibida y comunicarte el importe estimado del préstamo. En todo momento, en este proceso te guiarán tasadores expertos y, si te surge cualquier duda, puedes ponerte en contacto con el tasador cuando quieras. Ahora solo tienes que aceptar o denegar la tasación provisional. Continuemos. Empaqueta tu joya. Selecciona la oficina MRV más cercana y llévala allí junto con el código que te facilitaremos por correo electrónico. El Monte corre con todos los gastos del envío y se hace cargo del seguro de tu joya para tu total tranquilidad. Cuando la recibamos, grabaremos su desembalaje y, una vez tasada en nuestras oficinas, recibirás un mensaje con el importe definitivo de tu crédito. Ya casi hemos terminado. Si no estás conforme con la tasación definitiva, no te preocupes. Puedes rechazarla y te enviaremos la joya de vuelta sin costes adicionales. Si estás conforme, solo tienes que firmar de forma telemática el contrato y te abonaremos el importe del préstamo en tu cuenta bancaria. Ahora ya puedes disfrutar de tu crédito. Y además, si cambias de opinión, podrás recuperar tu joya desde el día siguiente a la firma del contrato cancelando el préstamo de forma telemática. Disfruta del nuevo servicio de empeños a distancia del monte con la confianza de una institución con más de tres siglos de historia.